Ey, 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 ey. Ey. Tú eres como Neopi, tienen que mirar. Si te subes, mi historia, tú te vas a mirar. El culo ha hecho pero el movimiento es natural. Me te paradas, como Trapi, te ponías a sudar. Algarete, bien algarete. El culo pa' atrás, vamo' a ver si le metes. Algarete, bien algarete. El culo pa' atrás, vamo' a ver si le metes. So sorry, tú eres necessary Si no mueve el culo, aquí no hay party Ella lo menea como Cardi En el terreno, lo va a tomar Te lo juro, si bailando tú la vieras Sin pistola, ella te roba la tensión Te fue viral y no para de menear No la veo así, sufre el corazón Ahora vamos clásico Dembo, cuando ella baila, queda el dembo Se sube en la mesa, queda el dembo Se pone en el garete y queda el dembo Tanta taquilla, lo que quiere Ella se fue viral porque ella es la gargarete La argo hay So sorry, criminal de Instagram porque ella duro le mete Dice que quiere el dembo Y cuando empieza el show, cuando se mueve pone la pista a temblar Cuando, anda el celular y se pone a grabar en TikTok La va a reventar Tú eres como Netflix, tienen que mirar Si te sube mi historia, tú te va a olvidar El culo ha hecho pero el movimiento es natural Estas perrejas como Crefie te ponías a sudar Algarete, fíjame Algarete Tú lo pa' atrás, vamo' a ver si le metes Algarete, fíjame Algarete Tú lo pa' atrás, vamo' a ver si le metes So sorry, tú eres necesario Si no mueve el culo, aquí no hay party Rich music All that amazing All that amazing Na rumú es de la fiesta Seis es de la fiesta